Es un privilegio para mí estar en este año realmente compartiendo con ustedes en la apertura de este congreso y realmente me siento muy honrada y muy bendecida por el Señor de poder compartirles un mensaje y hace unos días el Señor venía hablando a mi corazón bien fuerte y tengo un poquito tiempo para compartir esto pero el Señor estaba hablando a mi corazón acerca del hambre, dice conmigo hambre vamos a hablar acerca del hambre que es lo que el Señor puso en mi corazón y eso porque estábamos con Cris hablando, mi esposo acerca de que es impresionante el poder del Señor que se soltó en este tiempo en los jóvenes, en los adolescentes, en varias iglesias con varios amigos con los que nosotros estuvimos hablando esos días y estábamos impresionados de que varios de los líderes nos comunicaban y nos decían Maca, Cristian, los chicos quieren estar todo el día en la iglesia hay gente que quiere renunciar a sus trabajos porque se quieren dedicar de lleno al ministerio y no sé qué hacer, no sé cómo responder a eso hay jóvenes y adolescentes que ya saben qué quieren ser cuando sean grandes y yo decía wow Señor, qué es eso y en ese momento el Señor nos dice eso es hambre decí conmigo hambre y realmente eso era sorprendente porque veíamos y vemos en nuestras iglesias y en varias iglesias como se ha despertado este hambre en los jóvenes y en los adolescentes y bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados aquellos que tienen qué aquellos que tienen y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los que tienen hambre hambre de poder, hambre de unción, hambre de lo sobrenatural hambre del crecimiento, hambre de la expansión de la iglesia hambre del avivamiento, hambre de los que quieren milagros hambre de los que quieren propósito hambre de los que tienen hambre de la palabra bienaventurados dice el Señor porque ellos serán saciados tenés hambre de crecer, la palabra dice que ellos serán saciados tenés hambre de la expansión la palabra dice que ellos serán saciados Jesús sacia el hambre de todos aquellos que tienen hambre decí conmigo hambre y todos aquellos que tienen hambre se ponen en movimiento todos aquellos que tienen hambre y sed se ponen en movimiento decí conmigo movimiento todos aquellos que tienen hambre se paran y se sacian porque el Señor tiene para nosotros el Señor tiene siempre más para darnos el Señor siempre tiene más para que nosotros seamos saciados pero nosotros no nos ponemos en movimiento entonces Jesús dice bienaventurados los que tienen hambre porque el hambre se produce desde nosotros mismos no es que otro puede tener hambre por nosotros y comer por nosotros por eso dice el Señor bienaventurados aquellos que tienen y ellos serán saciados yo no sé de qué estás teniendo hambre en este día pero vas a salir de este taller con hambre de crecer con hambre de expandirte con hambre de un fuego nuevo con hambre de un nuevo nivel de unción con hambre de un nuevo nivel en los milagros y el Señor te lo va a entregar ¿cuántos dicen amén? dale un fuerte aplauso a Dios tengo poco tiempo vamos una de las características físicas de que una persona está enferma es el que comienza a perder el apetito y comienza a perder la sed es decir que cuando alguien comienza con ese tipo de síntomas podemos entender de que alguien puede que se esté muriendo o que esté teniendo alguna enfermedad muy grave porque el hambre es una señal de salud física y también es una señal de salud espiritual es muy evidente cuando alguien tiene hambre en el espíritu a cuando alguien no tiene hambre en el espíritu y es impresionante ver como en mi caso yo tengo a nuestra profeta la profeta Alicia Ledesma como constantemente ella está con un medidor de hambre y automáticamente cuando ella te ve que no estás teniendo hambre por el espíritu santo cuando te empieza a ver que llegas tarde al culto cuando te empieza a ver que no estás ayunando de seguido cuando te pregunta algo y le decís todo bien es impresionante como ella identifica cuando las cosas no están bien y es algo tan evidente y algo tan fuerte que nosotros lo vivimos día a día que nosotros como discípulos muchas veces no nos damos cuenta pero es ella como encargándose todo el tiempo de que tengamos hambre y sed del espíritu para poder recibir más cuantos dicen amén entonces el hambre es una señal de salud física y también espiritual en éxodo 15-18 nosotros vemos la historia del pueblo de Israel que fue libre de Egipto por varias señales cuantos conocen la historia en el momento en el que Moisés cruza el mar y fue libre de Egipto fue libre de la esclavitud de Egipto en el que el Señor envió varias pestes envió ranas envió mosquitos moscas granizos y la última de las señales que el Señor envió para que el pueblo pueda ser libre fue que abrió el mar en dos y el pueblo cruza al otro lado y en el capítulo 15 el pueblo de Israel le hace una fiesta a Dios ellos hicieron una fiesta enorme donde ellos estaban felices y alegres de su libertad de la libertad que ellos habían conquistado entonces comenzaron a declarar en el versículo 18 Dios mío tú reinarás hoy mañana y siempre pero terminó la fiesta decí conmigo terminó la fiesta terminó la fiesta y se comenzaron a ir a Canaán cuando ellos comienzan a caminar derecho directo a la tierra prometida se encuentran con un desafío muy grande ellos comenzaron a caminar y no conseguían agua es decir no había agua estaban en medio del desierto y poco a poco comenzaron a perder el gozo y comenzaron a murmurar en contra del Señor ellos estaban siendo probados por Dios ellos estaban siendo procesados por el Señor estaban viendo cómo ellos iban a reaccionar ante la primer prueba ante el primer proceso en medio del desierto pero ellos decidieron murmurar en contra del Señor Moisés no tenía la culpa de que no hubiera agua Moisés no era el culpable de que cuando lleguen al lugar donde iban a encontrar agua el agua el agua no servía el agua era amarga pero Moisés en vez de tomar la misma actitud que tuvo el pueblo Moisés se levantó a clamar a Dios y en esta historia podemos identificar dos tipos de personas uno las que los que tienen hambre de Dios y buscan a Dios y dos los que deciden murmurar en contra del Señor los que deciden ponerse a quejar ponerse a decir cosas que no son verdades y que no son Dios ellos olvidaron de la grandeza del Señor ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho tres días atrás que los había liberado y decían Señor porque nos trajiste acá Señor porque es que estamos nosotros en el medio de esta prueba de este proceso ellos comenzaron a vivir una prueba comenzaron a vivir un proceso porque ellos tenían que ser preparados y entrenados para poder entrar a la tierra prometida Dios le había prometido un lugar donde iba a fluir leche y mel donde iba a estar la multiplicación donde iba a estar el crecimiento pero había un proceso que pasar y el proceso es lo que determina si estás listo o no estás listo para entrar a Canaán para entrar a tu tierra prometida yo no sé qué es el proceso que estás pasando hoy en tu vida pero quiero decirte que para llegar a la tierra prometida muchas veces nos vamos a encontrar con lugares secos muchas veces nos vamos a encontrar en medio del proceso en medio de la prueba pero quiero decirte que para llegar a la tierra prometida es necesario mantenerte firme en medio de las aguas amargas es difícil llegar a Canaán no es fácil los ejércitos se van a levantar los enemigos se van a levantar nos vamos a encontrar con guerras con batallas con luchas pero lo que te va a hacer mantenerte firme en medio del desierto es el hambre el hambre va a hacer que vos estés firme en medio de la prueba y en medio del desierto decí conmigo hambre hambre el tiempo que te va a tomar llegar a la tierra prometida tiene que ver en como vos reaccionas en medio del proceso y en medio de la prueba hay líderes todavía que dudan de la grandeza de Dios fueron sanados fueron liberados fueron prosperados y todavía dudan y se quejan de Dios wow decí conmigo wow cuando uno pierde el hambre comienza a tener actitudes que no son buenas cuando uno pierde el hambre comienza a murmurar comienza a criticar lo que es de Dios lo que están con Dios porque uno comienza a perder el respeto cuando uno pierde el hambre comienza a tener actitudes que no están bien pierden el interés por los milagros por lo que Dios quiere hacer por el crecimiento no se aman las almas le molesta la gente y vos decí como te puede molestar la gente pierdió el hambre cuando uno pierde el hambre todo es una carga todo se comienza a desordenar se desordena el ministerio se desordenan los horarios la familia se desordenan las prioridades se pierde la fe cuando uno comienza a perder el hambre pierde la fe no cree en Dios como creía antes y es impresionante ver como estos síntomas son tan evidentes son evidentes uno comienza a entrar en la tibieza y en la religiosidad cuando se pierde el hambre uno entra en la tibieza y en la religiosidad Salomón cuando empezó su reinado le pidió a Dios sabiduría y cómo administrar el reino para manejar todo pero al final termina la historia con Salomón adorando a otros dioses a causa de las mujeres que él tenía y la palabra dice a diferencia de David su padre su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios es impresionante los síntomas que generamos cuando uno pierde el hambre pero cuando uno tiene hambre hablamos todo el día de Jesús deseamos estar todo el día en la iglesia deseamos orar todo el día amamos leer la palabra no vemos la hora de que comience el culto para ir a adorarlo alabarlo rendirle culto al Señor queremos fuego nuevo queremos unción nueva cuando tenemos hambre vamos en busca de esa nueva unción y en busca de lo que el Señor quiera hacer cuando tenemos hambre buscamos estrategias de crecimiento y vemos que podemos cambiar para comenzar a crecer para hacer mejores evangelismos para hacer mejores cultos porque cuando tenemos hambre somos personas imparables cuando tenemos hambre la gente comienza a romper paradigmas cuando alguien tiene hambre comienza a romper estructuras cuando tiene hambre alguien hace la diferencia hace las cosas con más pasión con más ganas la gente que tiene hambre rompe todo tipo de paradigma la gente que tiene hambre se arriesga la gente que tiene hambre comienza a ser indetenible por eso quiero decirte en este día que esta prédica no es para personas tibias esta prédica es para personas que tienen hambre es para personas que han perdido el hambre y han venido a este lugar a buscar un nuevo hambre del Señor han venido a este lugar a ser encendidos para ser enviados cuando sale un fuerte grito de gloria al Señor y como maca es que nosotros mantenemos el hambre y es que para mantener el hambre es algo tan distinto de lo natural a lo espiritual porque cuando nosotros tenemos hambre en lo natural es porque nosotros dejamos de comer pero en lo espiritual nosotros si dejamos de comer del Espíritu vamos a morirnos porque en lo espiritual es todo lo contrario cuando más comemos más hambre tenemos entonces para llenarte de hambre y mantener ese hambre no es necesario que dejes de comer es necesario que ayunes más que ores más que busques más a Dios que busques más de su presencia que rompa paradigmas y que te vayas más allá de lo que te es familiar para ir a un nuevo nivel de unción a un nuevo nivel de gloria a una nueva nivel de poder en los milagros eso hace y eso consigue la gente que tiene hambre necesitamos entender que necesitamos vivir con hambre necesitamos entender que el desafío es estar llenos de Dios pero seguir teniendo hambre como líderes y como pastores el gran desafío no es tener hambre el gran desafío es comer y seguir teniendo hambre es entender la necesidad que tenemos de tener hambre comimos ayer comimos hoy pero quiero comer mañana porque sé que todavía hay más sé que el Señor tiene más para mi vida hemos recibido hoy en la mañana pero cuántos saben que el Señor tiene más para sus vidas cuántos tienen hambre de una nueva gloria del Señor el hambre trae crecimiento decí conmigo el hambre trae crecimiento más fuerte el hambre trae crecimiento 1 Pedro 2 1 dice como bebés recién nacidos decen con ganas con ganas la leche espiritual pura que dice pura es decir pura que vos te vayas a la presencia de Dios que vos busques a Dios que vos ayunes que vos leas la palabra eso no es escuchen predicas eso no es vayan y hagan zapping de las predicas en YouTube acá dice leche espiritual pura directa del cielo hermano para que crezcan a una experiencia plena de salvación pidan a gritos ese alimento nutritivo como un bebé recién nacido es necesario que hoy le digas al Señor Señor yo quiero recibir todo de ti yo pido a gritos Señor esa leche pura y espiritual yo pido a gritos hoy esa leche pura directa de tu trono yo pido a gritos un encuentro contigo que cambie mi vida que cambie mi iglesia que cambie mi célula que cambie mis discípulos cuando dicen amén pidan a gritos pidan a gritos esa comida y hay una historia en la palabra que me encanta y es la historia de Marta y María cuando escuchan que viene Jesús cuando Jesús llega a la casa la palabra nos enseña que Marta estaba tan ocupada haciendo cosas y preocupada y enojada porque nadie la estaba ayudando pero Jesús le dice María se ha quedado con la parte más importante María está haciendo lo más importante Marta estaba enojada porque María no la ayudaba y Jesús le dice afanada estás preocupada estás con tantas cosas que yo no te pedí que las hagas que yo no te pedí que las hicieras pero las hiciste igual y yo estoy acá imagínate estar en la presencia de Dios y estar preocupado por tu casa estar preocupado por tu trabajo estar preocupado por tu iglesia el Señor hoy le está hablando a alguien en especial diciéndole yo te quiero para mí en estos tres días yo te quiero por completo para mí que me escuches que me recibas que me prestes atención quiero hablarte a tu corazón quédate con la parte más importante de Jesús en estos días y decirle Señor he venido aquí por ti he venido aquí para recibir todo lo que tú tienes y muchas veces somos como Marta afanados en cosas terrenales cuando lo único que importa es lo que está en el espíritu muchas veces nos preocupamos por el trabajo por el templo por las cosas materiales pero nos olvidamos que el que tiene que habitar en el templo no se vaya nos olvidamos de la parte más importante que es Jesús nos olvidamos de la parte más importante que es que Él esté en nosotros ¿cuántos dicen amén? tenemos dos opciones o somos como el pueblo de Israel que se queja y se queja y se queja y Dios más le daba y ellos más se quejaban y perdieron el hambre o somos Moisés que se levanta en medio del desierto a clamarle al que sabe que es su proveedor al que sabe que tiene su provisión salimos al encuentro como lo hizo María cuando se enteró que Jesús venía salimos a buscar a Jesús como lo hizo Saqueo ¿de qué lado estás? el Señor quiere derramar de su espíritu pero Él reposa sobre los que tienen hambre Él reposa sobre todos aquellos que tienen hambre Él reposa sobre todos aquellos que desean más Él que desean más de su espíritu y hoy quiero saber cuántos sentían que habían perdido el hambre quiero que sean sinceros con ustedes mismos y con Dios que ya no lo buscaban como antes que ya no lo estaban prestando atención a su voz como antes que ya no estaban tan apasionados como antes que ya no estaban tan enamorados de su presencia del crecimiento no pero es que yo amo a Jesús es que vos sabes cómo tenés que amar a Jesús una cosa es amarlo y otra cosa es amarlo con todas sus fuerzas cuántos sienten que han perdido ese hambre por Dios y cuántos tienen ganas de volver a recuperarlo cuántos tienen ganas de buscar nuevamente ese hambre por su presencia quiero que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a ir terminando pero Él hoy va a derramar una unción nueva sobre tu vida Él va a derramar una unción especial sobre tu vida Él va a derramar algo nuevo y yo declaro que ese mismo hambre que hay en nuestra casa en nuestra iglesia en los adolescentes en los jóvenes en los niños en los adultos se va a desatar en sus iglesias pero sabes que hay gente que no va a entender a Jesús no le entendían los discípulos le insistían a Jesús cuando Él se había encontrado con la mujer samaritana maestro come pero Él les dijo tengo una comida que ustedes no conocen entonces los discípulos se decían unos a otros alguien le habrá traído algo de comer y Jesús le dijo mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado a completar su obra nuestra comida es ganar almas nuestra comida es estar enfocado en Jesús Jesús estaba enfocado en que la mujer samaritana conozca la verdad y se produzca el avivamiento más grande en la tierra en la tierra una mujer que conoció a Dios una mujer que cambió la historia pastor pastora líder enfócate en Jesús y empecé a alimentarte de ese alimento espiritual que nunca más vas a tener sed que nunca más vas a tener hambre preocúpate preocúpate en lo más importante como María que es su presencia levanta tus manos ay donde estás dile Señor tengo hambre Señor tengo hambre tengo hambre tengo hambre él envía hambre a la tierra él envía hambre a la tierra él envía hambre a la tierra y no hambre de pan hambre de su palabra hambre de oír la palabra del Señor él va a desatar un nuevo nivel de hambre en sus discípulos en el pueblo que usted está pastoreando derrámate Señor derrámate con poder derrámate derrámate oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor oh Santo Santo el hambre hace que en estos días vos puedas recibir una nueva unción especial para tu vida el hambre hace que se desate un sello especial del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre tu ministerio el hambre hace que se desate algo sobrenaturalmente especial para tu vida y el pastor Freyson dijo hace unos días la búsqueda y el hambre y el hambre son el secreto para el despertar de un avivamiento no tiene nada que ver con habilidades no tiene nada que ver con títulos todo tiene que ver con la habilidad de Dios para poder usarte aunque no califiques aunque tenga la iglesia más chiquita de la ciudad este es el tiempo que el Señor comienza a levantar a los anónimos a los anónimos de las provincias de las ciudades del país de los países de toda la nación de todo el mundo este es el tiempo de que el hambre despierta las ganas del Señor de soltar algo nuevo un fuego nuevo una nueva unción un nuevo poder levanta tus manos y decile Señor tengo hambre que derrame tu espíritu sobre mí derrama tu espíritu sobre mi iglesia derrama tu espíritu derrama tu poder hazlo otra vez avívanos Señor avívanos avívanos Señor somos la generación que te quiere hacer te quiere mujer derrama tu espíritu sobre toda la carne derrama tu espíritu con poder decile Señor perdóname si no me buscaba como antes derrama tu espíritu santo 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 hoy Señor deseo encontrarte deseo sentirte encontrarme contigo Dios derrama tu espíritu sobre toda la carne álbum ajúl amor sexto venda 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 Oh Señor Que tu gloria venga y nos quede 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 En mi iglesia, en mi ciudad, en mi país, en mi barrio Señor, en mi célula, ven a ser, ven a ser, ven a ser Oh Señor, ven a cumplir sobre cada uno de nosotros, Dios mío Ven a cumplir Señor, tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre, Dios mío de tu presencia Tenemos hambre, Dios mío de la manifestar de tu gloria, tenemos hambre, Dios mío de manifestar el poder, Dios mío de tu presencia Señor en nosotros, oh Dios mío te adoramos a ti, ven y hazlo Señor, ven y hazlo Señor, ven y hazlo Dios, ven y hazlo Señor sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros Señor Queremos hambre, Dios mío de tu presencia, queremos ver la manifestar de tu gloria, Dios mío de tu presencia, queremos ver la manifestación de tu gloria, Dios Queremos hambre, Dios mío de tu presencia, queremos ver la manifestación de tu presencia, queremos ver la manifestación de tu presencia, tenemos hambre, Dios mío de ti Durante que yo pueda estar en tu santo lugar Cuántos tienen hambre de verlo a Él Muestra tu rostro Rendido a tus pies Estoy Tu hambre Llegaré hasta el final Si tu rostro puedo ver Tu hambre desata Un nuevo poder sobre tu vida Nuestra tu rostro Tu hambre desata una nueva unción sobre tu vida Porque un encuentro con el Espíritu Santo Hace que seas el libertador más grande de la historia Un encuentro con Jesús Hace que se produzca el avivamiento más grande de la historia Muestra tu rostro Oh Señor Rendido a tus pies A tus pies estoy Rendido a tus pies estoy En tu voluntad Oh Dios camino en tu voluntad Muestranos Señor tu rostro Muestranos Dios mío Oh Señor Oh Señor tu gracia y tu poder en nosotros Así Señor en intimidad contigo Busco tu voluntad Busco tu voluntad Dios mío Tú nos guías Tú nos guías Tú nos levantas Señor Tú nos haces revivir Dios mío Lo que estaba muerto Oh Señor Lo que estaba seco Oh Dios mío Todo el que tenga sed Venga y beba Dice Jesús Sobre ustedes comenzará a brotar ríos y agua viva El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Sobre cada uno de ustedes Oh Señor Bendido a tus pies Rendido a ti estoy Rendido a tus pies Llegaré hasta el final Decítelo Si tu rostro puedo ver Solo si tú estás Señor Si tu rostro puedo ver Solo si tú estás con nosotros Señor Llegaremos hasta el fin Conquistaremos la tierra prometida Dios Guíame que yo pueda estar en tu santo lugar Oh Señor Oh Señor Si tu rostro puedo ver Si tu rostro puedo ver A ver Si tu rostro puedo ver Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, trae más, Dios. Ven que no pueda estar en tu santo lugar, oh bendito Jesús, muestra tu razón, sí, Señor. Perdido a tus pies el sol, busca tu voluntad, que tu rato pueda, muestra tu razón, sí, Señor. Perdido a tus pies el sol, busco tu voluntad, busco tu voluntad. Por última vez, dígalo. Perdido a tus pies el sol, busco tu voluntad. Perdido a tus pies el sol, busco tu voluntad. Sí, Señor, tu amistad en ti, Dios. Perdido a tus pies el sol, busco tu voluntad. Bendito es tu nombre cuando dicen amén. A ver, un buen grito de júbilo. ¡Uh! 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 ¡Uh!